Lo logrará esta vez Tienes que hacerlo Llegará a segunda base, Mordecai ¡Aaah! ¡ADTR! Sí, cielo, sí Me preguntaba si ya podía canjear este vale que me dieron en mi cumpleaños Dice que harán todos mis deberes durante un día ¿Qué? No recuerdo haberlo escrito ¡Ay! ¿Podríamos hacerlo otro día? Hazlo ahora, pendejos Lo estuve guardando para hoy Hay una cosa muy importante que debo hacer Que si no la hago El mundo entero llegaría a su fin ¿Qué? Lo único que falta es mover el clavicordio de papaleta ¡Aaah! Le falta un poco más de músculos Se atoró Llamemos a Skips No, hicimos una promesa Solo llámenlo, pendicos Oye, debemos llamar a Skips ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Qué te sientes, Skips? Skips ¿Te encuentras bien? Ah, es uno de los seres superpoderosos Llegó otra vez el momento de que te enfrentes a Chlor Bane el Destructor ¡Vamos, Gary! ¡Anda en dos! Hay que asegurarnos de que estará bien ¡Muévete! Tranquilamente, Skips puede tener su propio spin-off ¡Oh, con los bebés! ¡He traído al temible Skips! Oye, esto... Esto se volvió shonen, weón Pero mi compa está nerfeado ¡Oh, híjole! ¡Oh, híjole! ¡Dolió solo de verlo, weón! ¿Cómo lucirá? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh, híjole! ¡Mierda! ¡Tiene la puta voz de Thanos! ¡No es el lugar al que tengo derecho en el consejo! ¡Jamás! A ver si entiendo El destino del mundo Depende de que Skips Se madree A un bebé satánico Este es el mejor puto show que he visto en mi vida ¡Acábalo, Skips! ¡Hurra! ¡Hurra! Oye, pero está mamado, weón ¡Tienen que hacer algo! ¡Lo están destruyendo! ¡Déjenos usar los puños justicieros! ¡Hermanos! ¡Yo me haré cargo! ¿Otro bebé? ¡Esto va a terminar feo! ¿Qué fue? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Le hice una dona, weón! ¡Me salió panadero! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Se puso One Piece de golpe, ¿eh? ¿Cómo se usan estas cosas? ¡Tienen controles! ¿Qué, los videojuegos? ¡A ver, mis muchachos lo pueden lograr! ¡Ura, ura, 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 ura! ¡Esto incluso tiene mejor animación que el Melilodas vs. Scandora! ¡Ura, ura, 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 ura! ¡Ura, ura, 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 ura! ¡Ura, ura, 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 ura! ¡Dale, dale, dale! ¡Y el bebé satánico ha vencido otra vez! Esos son sus héroes, porque los míos sí lo son. ¡Gracias por salvarnos de la ira de Clark Bay! ¿Cómo podemos pagarles? Con vida eterna, con el supremo conocimiento del universo... ¡Gracias otra vez por ayudarme con esto! ¡No hay de qué, Skips! ¡No hay de qué, Skips! ¡A ver! ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres el conocimiento del mundo? ¿O simplemente que te ayuden a cargar tus cosas? ¡Vasaísimos, weón! ¡Súper vasaísimos! Calificación a este capítulo. Este es probablemente el capítulo más shonen en la historia de un show más. Le voy a poner 6 estrellas, o sea, no voy a poder superar esto Ojalá este bebé satánico regrese más adelante Lo logrará esta vez Llegará a segunda base, Mordecai, o Super F ¡Ey, DTR! ¡Sí, cielo! ¡Sí! Todo se derrumbó dentro de él, dentro de él Tremenda depresión ¡Oh, por Dios, weón! Oye, tengo la solución perfecta a tu problema Corral de pareja, donde encontrar parejas es como ir de campamento ¿Eres Mordecai? Sí, ¿Nubosa J? Ese es mi nombre de usuario, solo llámame CJ ¡Qué bizarra! Quiero llegar tarde, me atoré en el trabajo Intentemos ser amigos Hicieron click Quizá yo te alegre Vamos, salgamos de aquí No juegas de verdad, hizo click Será posible que mi compa supere a Margarita Oye, casi lo olvido Tengo estas dos entradas para ver a Morbot 2 mañana y... ¿Sí? Sí, me gustaría ir al cine contigo No es su prometido Lo más probable es que sea El primo Se volvió renta una novia de golpe Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer No quiero ver No quiero ver, huevo No quiero ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver Pero a la vez sí quiero ver Pero no quiero ver Pero sí quiero ver Pero no quiero ver Pero sí quiero ver Chicos, este es mi primo, John ¿Primo? Sí, al fin le entregaron su nueva pierna hoy Tenías algo más que decir, Mordecai ¿Mordecai? ¿Qué? Vamos, dilo ¿Quieres ver a Morbot 2 conmigo esta noche? Tengo dos entradas ¿Esta noche? ¡Oh, no! Sí, claro Me encantaría Está jugando a doble cachete Mordecai, ¿qué está sucediendo? Oh, no ¡Oh, sí! ¿Cómo que podemos? Espera, Mordecai ¡Qué intenso! Creía haber conocido a un buen chico Pero debí saberlo ¡Pasa, chicas, pasas! ¡Invitado a la película! ¡Solo tengo dos entradas! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Estás celosa? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no sé de qué hablas Espera, ¿aún iremos a ver la película? Oye, ¿quieres ir al cine? No, estoy harto Fuera mierda ¿Qué? ¿Y ahora con quién voy a ir? ¿Con el primo? El amor es altamente ilógico ¡Ámame! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! Para que vaya Vaya conociendo a la familia, ¿cierto? Vaya conociendo a la familia No tomen como consejo lo que estoy a punto de decir Pero la moraleja del capítulo Es de que Si tú estás enamorado o interesado en alguien No ilusiones a otra persona ¿Lo dije bien? Calificación a este capítulo Yo le voy a poner Cinco estrellas Más que un capítulo buenísimo Es un excelente mensaje Para los niños y adolescentes No ilusiones a otras Mientras todavía sigues enamorado de una persona El mantenimiento es excelente Y todo parece estar en orden Bien hecho, Benson Cagaron Mordecai, Rick, ¿qué les he dicho acerca de tocar el carro? Le cambiaron la voz a Benson, pero A ver, es por unos capítulos, ¿cierto? Es la voz permanente Oh, mierda No se preocupe, señor La garantía cubrirá todos los daños Y es una voz terrible ¡Vívense mañana en la tarde! ¡Terrible! Pero la concesionaria está muy lejos Tendré que conducir día y noche Ya, no voy a ser tan hater Es cuestión de acostumbrarme Digo, aguanté un nuevo cambio de voz de Cosmo Es tan pronto estés de regreso al parque ¿Podrás despedir amor de Calle Rickby? ¡No puedo creerlo, cabezas huecas! ¡Les dije que no vinieran! Benson, ¿por qué nos odias tanto? No los odio, chicos Solo odio algunas cosas que hacen Oigan, ¿les gustaría escuchar un poco de música electro-pop? Se está quedando dormido Amigo, ¿te ves cansado? ¿Qué tal si conduzco un rato? No quiero dormir demasiado Así que despiértenme en dos horas En dos horas, ¿entendido? Ya van a llegar Mira eso Sala de juegos ¿Estás pensando en lo mismo que yo? Yo también haría lo mismo Yo también entraría a jugar los videojuegos A la mierda De acuerdo Hagámoslo, pero solo por 30 minutos 30 minutos, dijeron 30 minutos, dijeron los animales Tenzo los va a matar, huevón Va a reventar Va a reventar Lo rompieron Lo rompieron, huevón Me duele Me duele incluso con la nueva voz de doblaje Ahora entiendo Por qué es una carretera peligrosa Ya no pueden regresar Oh, claro Esto sí me saben Nani ¿Qué? ¿Un puto portal o qué? Esto va a sonar muy estúpido Pero incluso esto es más lógico Que las películas de Rápidos y Furiosos Creo que ya es hora de cerrar, Arturo Sí Prenlo de mano Tres Dos Dos Llega, 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 llega Hola, está abierto todavía ¿Es el último día de tu garantía? Sí Es el último día ¿Cuándo vence la garantía de la camioneta? ¡Ambulancia extrema! No, otra vez no Calificación Es un episodio para mí de tres estrellas Es un capítulo entretenido Que probablemente con, qué sé yo Con la voz anterior Yo sí le hubiera puesto cuatro estrellas Ya que aquí vemos un momento Y digo, el momento más personal Entre Benson y sus empleados Sinceramente Pero sí Me chocó mucho el cambio de voz Amigo, amigo Te reto a usarlo ahora mismo Lo haré cuando esté listo Bien, lo haré Lo va a hacer en ese momento No, 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 musculoso Por supuesto que lo haré Lo sabes Claro que sí, amigo Musculoso no ¿En serio crees que lo hará? Imágenes antes de la tragedia No lo hizo Oh, por Dios Se sacó la mierda Sí, estoy bien Vieron que bien lo hice ¿Cómo que no puedes cuidar a mi bebé esta noche? ¿La muerte? Ya sé que es inesperado Esperen un segundo Tal vez podamos hacer un trato Si ustedes dos cuidan a mi hijo Thomas Para poder salir con mi esposa Por nuestro aniversario esta noche Thomas Dejaré ir a su amigo Sí, seguro, canguro Muy bien Y una cosa más Si Thomas sigue despierto a las ocho El alma de musculoso Será mía por toda la eternidad ¿Quiénes son esos? Ah, déjame adivinar Solo, solo imaginen las posibilidades A ver, ¿cómo lucirá el hijo? Ah, Thomas Vamos, Thomas Aguda, agua Mátenlo Máten esa mierda, huevón Mátenlo Hora de dormir Nel, no tengo sueño ¿Pero qué? Se los dije ¿Cómo que no puedes hablar? Se los dije Por supuesto que sí Tengo 300 años de edad ¿300 años? No, y no deben enterarse Quiero seguir con el teatrito del bebé un poco más ¿Hola? La cena estuvo magnífica Ya estamos de regreso Quiero que me arrullen con un cuento De acuerdo Ese libro, no Ese de allá El Necronómico Pero parece que no se va a quedar dormido Es un buen libro No, espera Tienes que jalar la última lengüeta Es una trampa Un bocú, un demonio No, 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 no Más curioso, ¿no? Uno Mami y papi llegarán en cualquier momento Y cuando me vean despierto Está por llegar Qué cagón que es este niño Toma mierda Justicia Digo, ya valió Regresamos ¿Está dormido? Ay, gracias por tan perfecto aniversario, querido ¿Funcionó? Ustedes dos Son los mejores niñeros que hemos tenido Sí, gracias Pero a lo que te truje, chencha A musculoso de vuelta De acuerdo Y ahí regresa Regresa la leyenda, chicos No esperen que sea tan fácil Que le regrese sus almas La próxima vez Lo cual será pronto Cuando musculoso Entre a ese concurso De come hot dogs ¿Qué? Acaba de dar un spoiler Del próximo capítulo La puta madre Moraleja de la historia Por favor No intenten hacerlo de Jackass Solo recuerden Casi el 40% de los personajes de Jackass Han muerto Y esto no es joda Calificación Le voy a poner 4 estrellas Por la sacada de Verge Musculoso Me cagué de risa La gran pregunta es ¿Y tú qué hubieras hecho En esta situación? Seguramente no va a faltar El clásico comentario Virgen otaku Pajazuya Que diga Me quedo con las dos No va a faltar El clásico comentario Pajero Que diga Las dos Pero ¿Qué hubieras hecho tú En esa situación? Me quedo con el primo Margarita Me quedo con las dos Y el primo encima Margarita Es cierto Es cierto